Doña Florinda es un personaje icónico de la serie de televisión mexicana El Chavo del Ocho creada por Roberto Gómez Bolaños. El programa, que se transmitió durante varios años, sigue siendo muy popular en muchos países de habla hispana. Antes de empezar este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para que podamos seguir subiendo este tipo de contenidos. Y también, antes de arrancar este video, quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a las personas de México, que son los que más miran mi contenido. Doña Florinda es la madre de Kiko, uno de los niños de la vecindad donde se desarrolla la historia. Ella es una mujer viuda, distinguida y con una personalidad bastante compleja, aunque es conocida por su elegancia y modales refinados. También tiene un carácter fuerte y es muy protectora con su hijo Kiko. La tristeza en la vida de Doña Florinda proviene de varias fuentes. Su viudez, su esposo, el señor Florinda, ha fallecido antes del inicio de la serie, lo que la convierte en una viuda que debe enfrentar la vida sola y criar a Kiko sin el apoyo de un compañero. Los conflictos con Don Ramón. En la vecindad donde viven los personajes, Doña Florinda tiene una relación tensa con Don Ramón. Siempre se encuentran en situaciones incómodas y discuten constantemente. Los problemas económicos. Aunque Doña Florinda trata de mantener su estatus y apariencia, se insinúa que a menudo enfrenta dificultades financieras, lo que podría ser una de las razones detrás de su actitud defensiva y controladora hacia los demás vecinos. La soledad y la frustración. A lo largo de la serie, se puede observar que Doña Florinda se siente sola y desilusionada con algunas situaciones en su vida. Aunque su hijo Kiko es importante para ella, también enfrenta desafíos en su crianza y comportamiento, lo que le causa preocupación constante. Yo soy Maubo Bell y esto es CineGamer.